¡Hola! ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Yo soy Christian Ritzer y bienvenidos a un nuevo review. Bueno gente, espero estén muy pero que muy bien y hoy les traigo el review del Redmi Note 9, este dispositivo de la marca Xiaomi que lo hemos tenido aquí en el canal y así que voy a hacerle el respectivo review a este teléfono. Te voy a entregar mis opiniones, mis humildes opiniones acerca de este dispositivo y te voy a entregar pros con todas las especificaciones y toda mi experiencia de uso con este dispositivo. Así que ¡corre el video! Bueno chicos y ya teniendo el smartphone en mi mano quiero empezar con toda mi review hablando del diseño. Y es que el diseño en este dispositivo es bastante peculiar. El hecho de que hayan dejado lo que es el vidrio templado por el plástico, pero no significa que el diseño sea malo, ¿no? Ni que se sienta malo al tacto. Por lo contrario, se siente muy bien al tacto y le dieron muy bien al color. En este caso tengo el Crystal Polar, así se llama este color que tengo. Y también viene en una versión verde o azul si no estoy mal. Ahora, en la parte de la derecha vamos a encontrar los típicos botones de subir, bajar volumen, el botón de apagar y encender el smartphone, típico, digamos casi ya en todos los teléfonos móviles. En la parte superior, chicos, vamos a encontrarnos con un infrarrojo y un pequeño agujero que supongo yo que es el micrófono o uno de los micrófonos que tiene este smartphone. Ahora, los biseles tienen un tono diferente a la parte trasera, son como un poquito más azules en este caso. Y adicional, en la parte de la izquierda vamos a contar con la bandeja o simplemente para accesar a la bandeja y la tarjeta expandible que vamos a contar con este dispositivo. Ahora, en la parte de abajo vamos a contar directamente con puerto de jack para los audífonos, vamos a contarnos con un parlante también y vamos a contarnos con puerto de carga y transferencia de datos tipo C. Ahora, en la parte de al frente también vamos a contarnos con un pequeño agujero que sería la cámara frontal. Y en la parte más de atrás tendríamos directamente en la parte de abajo el logo de Redmi, tendríamos directamente las cámaras que están en toda la mitad y en la parte silla de abajo vamos a contar con la huella dactilar. Así que en la parte del diseño me parece que está bien, digamos que en la pantalla sí se ve una pantalla muy bonita, se ve una pantalla grande. Con lo cual probablemente en el apartado del diseño yo le entregaría unos 8 puntos. Esta parte de atrás de la cámara me gustó bastante. Así que en sencillas conclusiones, la parte del diseño está bien optimizada y en lo personal a mí me gusta. Bueno chicos, vamos a pasar directamente al apartado de lo que es el rendimiento. Y ok, básicamente vamos a contar en este dispositivo con una memoria RAM de 3 GB, también hay otra versión que tiene 4 GB. Vamos a tener un almacenamiento de, en este teléfono, 64 GB. Contaremos con un procesador MediaTek G85, con lo cual no es un procesador, digamos de los más top del mercado, pero cumple. Ahora, en el momento en que tú empiezas a navegar con el smartphone, ok, no va a ser el smartphone que te entregue los menos lagazos del mercado. Digamos que al ser un gama media-baja, ok, a veces tiene sus falencias en rendimiento. Cuando entramos a alguna aplicación puede que se demore un poquitillo. Cuando empezamos a utilizar mucho la multitarea puede que le cueste un poquitico correr procesos. Digamos que tú pues empiezas a abrir TikTok, empiezas a abrir Facebook, empiezas a abrir YouTube. Y digamos que a medida que van avanzando los procesos como tal, se va colocando un poquitillo lento. Ahora, la experiencia en gaming, estuve utilizando, ustedes bien saben, uno de los juegos que más utiliza recursos. Que en este caso es el Call of Duty. Y me lo corre bien con unos gráficos relativamente buenos. O sea, no podemos decir que pues vas a tener los mejores gráficos del videojuego. Pero te lo corre, no te genera tanto lag, digámoslo así. Recordemos que igual es un dispositivo de gama media-baja, pero con unas buenas, digamos, una muy buena calidad-precio, ok. O sea, porque el precio de este dispositivo es bastante interesante, ya más adelante te lo voy a contar. Pero bueno, en rendimiento, en reglas generales, o sea, tú vas a tener este dispositivo, te va a correr. O sea, tú vas a poder entrar a WhatsApp, vas a poder entrar a Facebook, TikTok, YouTube. No vas a tener ningún problema de que, digamos, se llegue a trabar más de lo normal. O sea, que genere como un lag más de lo normal. Pero sí, cuando, como te digo, cuando empiezas a utilizarlo de manera ya muy, muy intensiva. Ya el dispositivo empieza como a necesitar, o se le empieza a ver esa carencia en un poquitico de RAM y en llevar un poquitico mejor de procesador. Pero como te digo, para el precio que tiene este dispositivo, que en sí son 200 dólares, o aquí en mi país, Colombia, 700 mil pesos. Está muy bien para este precio. O sea, no le podemos pedir muchísimo, muchísimo más a un teléfono por ese precio. Ahora, algo que me gustó bastante es el tema de conectividad. Ahora, tú, digamos, activas lo que es la descarga de internet, el test de velocidad IT, llega hasta una velocidad de 150 megas. En mi caso, que tengo 300. O sea, me alcanza a bajar ese nivel de internet. Con lo cual, quiere decir que tiene una banda bastante buena, una antena bastante buena, para poder recepcionar este tipo de conectividades Wi-Fi. Pero como te digo, o sea, en reglas generales, le doy más o menos un rendimiento del 7, de 10. Entonces, la verdad, como te digo, o sea, para lo que tú pagas, recibes un teléfono que te rinde en esas medidas. Así que eso no te queda juzgar a ti, que ya viste las imágenes de cómo corre y de cómo ejecuta las aplicaciones, los procesos y toda la multitarea. Bueno, gente, vamos a pasar ahora al tema de la pantalla de este smartphone, el Redmi Note 9. Ok, en interiores, chicos, la pantalla te va a rendir súper bien. Contamos con una pantalla IPS de 2340 x 1080 píxeles. Con lo cual, no vas a tener ningún problema en cuanto, digamos, observar píxeles o que se vea, digamos, como fea la pantalla. Por el contrario, es una pantalla súper bonita, súper colorida en interiores. Ahora, ¿cuál es el pegue de esta pantalla, chicos? Es que yo le noté en el momento que tú sales y te pega el sol muy fuerte. No es una pantalla que, digamos, sea muy luminosa. Entonces, digamos, tú en la calle, normal, con un rayo del sol, vas a tener que aumentar todo el nivel de brillo, absolutamente todo, para poder ver. Incluso llegué, digamos, a experimentar zonas en las que me tocaba como ocultarme aquí un poquitico del sol, taparlo, para poder ver bien. Pero con este tipo de paneles, por lo general, vas a disfrutarlos, o sea, las pantallas de IPS son bastante, bastante buenas. Obviamente, pues, en los bordecitos, siempre nos contamos ahí como con el típico bordecito negro que genera. Al igual que en la bolita de la cámara, ahí genera como un pedacito, como oscurito, como negro, como una sombrita. Los bordes están bien optimizados, más o menos es el 83.5% de pantalla. Tenemos un borde bastante, bastante para lo que es hoy en día los smartphones, pronunciado en la partecita de abajo, pero no es una vaina súper exagerada. Con lo cual, para mirar tu contenido de películas, para ver tu contenido de YouTube, para ver tu contenido de videojuegos, fotografías que tú quieras ver en el smartphone, te va a rendir. O sea, no vas a tener ninguna pega en cuanto a la pantalla. Está súper bien trabajadita, me gusta. Como te digo, lo único que yo le vería a este dispositivo sería como la pantalla en el exterior, ya que no tiene suficientes lumens. Entonces, lo que hace es que tú, cuando estás afuera, no veas bien, digamos, el contenido. Pero, si vas a estar en el interior la mayor parte del tiempo, no tengo una pantalla grande, súper bonita, coloridos, intensos, muy chévere, muy chévere, muy chévere, muy chévere, muy chévere, muy chévere en interiores. Esa sería la única pega. Así que le doy un 8 de 10 a la pantalla de este smartphone. Bueno, chicos, pasamos al apartado de la cámara. Y este es uno de los apartados que muchísimos de ustedes están esperando en un dispositivo. Ahora, chicos, vamos a hablar de un dispositivo de 200 dólares en cámara, un dispositivo de 700 mil pesos aquí en mi país, Colombia. Contamos con cuatro sensores en la parte trasera, cuatro sensores de cámara. Uno de 48 megapíxeles, otro de 8 megapíxeles y dos de 2 megapíxeles correspondientemente cada uno. Vamos a tener ultra gran angular, vamos a tener macro, vamos a tener fotografía, el otro sensor que nos genera la profundidad, es decir, efecto retrato o buque. Y, obviamente, el sensor principal, que es el de 48 megapíxeles. Ahora, no entre más megapíxeles significa que tú vayas a tener una mejor calidad de foto. Pero, bueno, chicos, como siempre digo, en esta sección, ustedes son el que juzgan. Yo solamente traigo las fotografías, ustedes las ven. Y, digamos, que ustedes han estado viendo las fotografías directamente, obviamente, a lo largo de que estoy hablando de la cámara. Me pareció una cámara interesante, no está del todo mal. El video me parece que se ve bien. Graba 1080p. No tenemos resolución hasta las 4K en video. Pero graba bien, las fotografías son interesantes. El modo macro es bastante, bastante cool. Al tener 2 megapíxeles, hace su trabajo. Tú tomas una foto súper cerca, automáticamente se activa la cámara en ese modo. Y tienes la fotografía. Ahora, puedes jugar con los parámetros de modo Pro. Entonces, puedes subir el ISO, manejar el desenfoque. Puedes manejar absolutamente todos los parámetros correspondientes a una cámara Pro. Pero, digamos que, pues, en aspectos generales vas a tener, pues, digamos, incluso esta cámara lenta. Vas a tener videos cortos, como te decía el apartado de video, la fotografía. La obturación es rápida. O sea, no voy a decir que es la más rápida que he probado. Pero no está mal. O sea, tú tomas una foto y probablemente al 0.5 segundos puedes tomar la otra y así. Como te digo, vas a tener también modo nocturno, modo panorámico. Y tú eres el que debe juzgar qué calidad es la que tuviste en este apartado de fotografía. Así que escríbeme en los comentarios si te gustó la cámara del Redmi Note 9. Ah, bueno, y como adicional, la cámara sobresale un poquitillo aquí en la partecita de atrás de este teléfono. No está mal, no está mal. La verdad, hasta incluso me gusta, me gusta cómo se ve. Y bueno, chicos, ahora llegamos al apartado extras, todo lo extra de este dispositivo. Ahora, el audio. El audio de este dispositivo llega a un punto en el que si tú le subes mucho el volumen, empieza como a distorsionar el volumen. Bien, pero digamos que cuando tú estás escuchando música, subes por ahí un 60, 70%, suena bien. Suena como hasta incluso como con un boom, 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 como con un bajito. O sea, no es un audio netamente súper fuerte y fastidioso, sino es algo más bien cómodo. Ahora, no puedes subirlo a altos volúmenes porque sí se empieza a distorsionar un poquitillo. Vamos a contar directamente con este dispositivo, con Android 10, con lo cual está muy bien porque tiene la última actualización incluso hasta de seguridad. Y vamos a contar, digamos, como les digo, con Android 10, con lo cual está muy, pero que muy requete bien. Ahora, básicamente vas a tener aquí pues el modo nocturno, modo oscuro que pues prácticamente todos tienen. Wi-Fi, Bluetooth, vas a tener GPS, vas a tener giroscopio, acelerómetro. Básicamente todo este tipo de sensores normalmente que tú vas a tener en cualquier smartphone. Ahora, que si te lo compras o no te lo compras. Si tienes un presupuesto de hasta 700 mil pesos y te gusta la marca Xiaomi, yo te lo recomiendo. O sea, sí por sí, o sea, por ese precio no vas a conseguir o vas a conseguir algo similar, pero este está muy bien trabajado. Los colores me gustaron, me gustó mucho el nivel de pantalla en interiores, me gustó mucho el tema de lo que es la batería. Porque tiene una batería de 5,000, 20,000 amperios y con un uso racional, normal, no intensivo, incluso te llega a durar hasta dos días. O sea, que es muy bueno. O sea, está chévere, está chévere, me gusta. Así que en reglas generales yo a este dispositivo le entregaría un puntaje más o menos de 7.5 a 8 de 10. Y te lo recomiendo si tú tienes este tipo de presupuesto. Ahora vamos a ver si podemos traer en el canal el Note 9 Pro o digamos algún 9, el Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S. Vamos a ver si los podemos traer, ojalá sí, para más o menos hacer una pequeña comparativa y ver, pues, si sigue efectivamente colocando un poquitico más de dinero, eleva un poquillo más la calidad. Muchas gracias por ver el review de este smartphone. Recuerda que yo soy Christian Reitzer, este es mi canal, espero te suscribas y me dejes tu buen like. Muchas gracias por verme, un abrazo y hasta la próxima.